Durante la cuarta Feria Nacional de la Vivienda de Cadur, se lograron reservar más de 150 viviendas durante los dos días del evento, lo que es calificado como un total éxito. Más de 800 prospectos, 800 familias prospectos, más de 5.000 visitas hemos recibido durante estos dos días de feria y aún faltan unas tres horas más para que termine, así que todavía estamos contando. Y bueno, muy emocionado de poder realizar esta última feria, ha sido un ambiente muy bonito, muy familiar, muy seguro, muy ameno. Esta actividad concluyó con la rifa de la vivienda nueva que sorteó Cadur. Hey, ¿qué tal? Te estamos llamando de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua. Usted ha sido la feliz ganadora de una increíble vivienda en la cuarta edición de la Feria Nacional de la Vivienda. La rifa de la casa, que ha llamado la atención mucho. Y agradecerle a usted, a los medios de comunicación, por estar aquí presentes, dar fe también del proceso, de esta rifa. Y bueno, qué alegre que fue una señora, la feliz ganadora. Vamos a terminar de entrevistarla ahora que venga, ya contestó la llamada y viene en camino. Participaron 50 expositores y 23 proyectos habitacionales, con casas desde los 18 hasta los 250.000 dólares. La urbanización San Miguel es un proyecto de viviendas de interés social. Tenemos viviendas desde 22.000 dólares hasta 30.000 dólares. En el cierre, ahorita tenemos lo que es la regalía del muro vecinal, 15 metros de loseta común. Condados en Esteban, estamos ubicados en el kilómetro 14, carretera Masaya. Es un proyecto completamente nuevo, casa de diseños modernos. Y es un proyecto de los más exclusivos de carretera Masaya. Vamos a tener únicamente 74 viviendas. Vamos a contar con materiales de calidad, casas 100% mampostería reforzada. Nuestros materiales, tanto en acabado de ventanas, de PVC, cuarzo en la cocina, cuarzo en los baños. La Cuarta Feria Nacional de la Vivienda del Año de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua se desarrolló el sábado 12 y domingo 13 de noviembre en el Centro de Convenciones Crown Plaza. Para TV Noticias, Carlos Daniel Carquín.